GESAMUSIC ---- yo soy el Ropear yo soy el Cachó la muchacha dice que yo soy buen cabrón yo soy el Ropear yo soy el Cachó yo soy el Ropear yo soy el Cachó yo soy el Cachó yo soy el Cachó Cámbiale de Pasón Cámbiale de sol, ay quebradita, baila con sabor Haz a la patica para el pechito, dame tu cinturita Bien suavecito, dame pa' que muerdas otro piquito Para quebradita, con el quebroncito, porque bailo quebradita Con solanas muchachitas, por modo de mi barrio Me dicen el quebroncito, me quiebro cinturita Muy bonita, si feita, llego y larga de mi barrio Me dicen el quebroncito Yo soy el rupear, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Yo soy el rupear, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Cámbiale de paso, cámbiale de sol Ay quebradita, baila con sabor Haz a la patica para el pechito, dame tu cinturita Bien suavecito, dame pa' que muerdas otro piquito Para quebradita, con el quebroncito Cámbiale de sol, cámbiale de sol Vamos nos dejo, ya bailemos rock and roll Las chicas que votaron, son un pobre noviecito Venga pa' que bailemos, que te sabe rendir Señora soprimita, que dejan a la hermosa Venga que el rupeacito le baila más sabroso Yo soy el rupear, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Yo soy el rupear, yo soy el cachón La muchacha dice que yo soy el cabrón Quien quiera conocer a este cachocito Me pare de la frente pa' ponerle otro cachito Valemos quebradita, así arrepondidito Tú me pones los cuernos, yo te pongo el cachito Cámbiale de sol, cámbiale de sol Me vamos dejo, ya bailemos rock and roll La excelencia en audio digital a cargo de Esa Music ¿Te gustó? Que venga el aplauso de toda mi gente bonita Gracias, bienvenidos a los que van llegando Y bienvenidas Esa Music